Les presento esta pequeña culebrita, se trata de un colúrido del género Littorlamplus, eso es lo que nosotros conocemos como una falsa coral. Hay una regla de oro con las serpientes y es lo que no se conoce, no se toca, ¿cierto? Por eso la estoy manipulando, porque sé que no representa peligro. Este animalito se alimenta de pequeños vertebrados, como ranitas y lagartijas. Es muy común verla acá cerca del municipio, qué bueno que sigan llamando, reportando estos animales para poderlos liberar. Las serpientes, como son animales de sangre fría, se mueven dependiendo de la temperatura. Por ejemplo, esta mañana estaba muy despaciosa cuando la recuperamos en la calle abajo, en la casa de la señora Eugenid. Pero ahora que está haciendo sol, pues podemos ver cómo empieza a sacar la lengua y empieza a moverse muy rápidamente. Entonces es una clave en el momento en que vayan a manipular una serpiente. Que tengan en cuenta que cuando hace calor se mueven más rápido y es cuando generalmente muerden a las personas. En el caso de los celápidos, es decir, las corales verdaderas, ¿cómo se conoce una coral verdadera? Porque entre las líneas rojas tiene negros impares. Podemos ver que esta no tiene esas características, entonces eso nos muestra que es un colúbrido, que es totalmente inofensivo. Listo, entonces vamos a darle libertad para que continúe su función en la naturaleza. Entonces vamos a darle libertad para que continúe su función en la naturaleza. Gracias.